Representantes de diferentes gremios de médicos acudieron hasta el Congreso Nacional solicitándose a prueba el proyecto de ley por el que vienen luchando hace años para acceder a una jubilación digna. El personal de Blanco debe llegar a unos 40 años de aporte para acceder a la jubilación según la ley actual. Para los médicos esto significa prácticamente no poder utilizar ni disfrutar la jubilación después de una vida de trabajo. Nosotros en este momento estamos regidos por una ley de la época de Nicanor donde se nos obliga a aportar 40 años y pretenden llevar nuestra edad jubilatoria a 75 años sabiendo perfectamente que la esperanza de vivir en el Paraguay es 72 años o sea pretenden que nosotros trabajemos y aportemos hasta morir y no llegar a disfrutar ni un solo minuto de nuestra jubilación. Según el análisis estadístico que realizaron en 10 años se jubilarían solo 500 médicos por lo que a severa no representaría un problema económico para Hacienda. Hace dos años la Cámara Baja y Alta aprobaron el proyecto pero fue vetado por el Ejecutivo. Ahora solicitan nuevamente que lo mínimo requerido sea 55 años de edad con 25 años de aporte a la previsional. Lo que estamos solicitando ahora es un acto de justicia y de reconocimiento a la labor del médico donde a partir de 55 años y 25 años de aporte uno pueda jubilarse con un 90% de retorno jubilatorio de lo aportado en los últimos tres años llegando a los 60 años y 30 años de aporte con un 100% de retorno jubilatorio de los últimos tres años de aporte. Ese es el proyecto en concreto y una jubilación obligatoria a los 65 años lo cual es un proyecto consensuado por todos los gremios médicos dependientes del Ministerio de Salud Pública. Los médicos señalaron que insistirían con diferentes medidas en caso de no recibir respuestas favorables ante sus peticiones.